¡Bienvenido a un nuevo capítulo de Persona 5 Royale! Somos... Soy Otamón Y de Premier Garth Voy en el trenecito En el trenecito Me molan los ladrones fantasma Cállate Me excitan pensar en ellos, aunque no sabemos cómo se ven No hables dentro del trenecito Brad Pitt le hizo unos memes ¿Qué? Llévele, aquí llévele el disco Aquí estamos vendiendo el disco de los ladrones fantasmas Con sus nuevos hits Soy otro hombre, pero hablo igual que el otro Me vendo un combión de los ladrones fantasma, porfa Aquí le traigo la gomita, el lapicito El sacapuntas ahí ¡Ay papaya de celaya! ¡Ay papas de tus hijos! ¡Vuelan! ¡Ay papitas! ¡Tengo una bomba! Vamos a estar aquí una hora Yo también tengo otra bomba Oigan, ¿alguien se le cayó este perno? La gente está bien pinche rara hoy, güey, la neta No vamos a llegar a clase, Pepito Escabullete, escabullete Abre la puerta y corre, Pepito ¿Qué puede pasar? Se mueren todos ¡Ah! ¿Por qué hablamos, güey? ¡Me cagas! Bueno, entonces no me hables, güey ¿Qué te pasa? Camina siempre, nos encontramos siempre, güey Yo quiero ser tu amigo, güey No tengo a nadie más en el mundo Ahí viene la chona, güey Ahí viene la chona, güey Me encanta verla, güey Está bien tic No, esta no es, güey Así es, güey ¡Ah! ¡Chona! ¿Qué quieres? Vamos a coger ¡No! ¡Ay, qué aburrida eres! ¿Estás cagándote, verdad? ¡No, se está saliendo el tampón! ¡Eso fue el tampón! ¡Eso fue el tampón, güey! Ya, la gente solo habla de cochinadas Bueno, al menos Echo de menos los tiempos de que nadie sabía Echo de menos el anonimato del youtuber Recuerden, gente No prometemos decir nada interesante O de utilidad Aquí, en Personas 5 Royal No prometemos decir nada de utilidad Ni de nada interesante Como frutas y verduras Si sienten que perdieron su tiempo Es su culpa Come frutas y verduras Dilo más ¿Cómo es lo que dicen en chinga? El producto que se está Aplica restricciones ¿Cómo pica restricciones? ¿Cómo pica restricciones? Chinga todos los Necesito el diálogo Recuerdo que en las locuras Creo que había una parte Donde exhibió su credencial Y de repente salía El güey que habla así de rápido Y no me acuerdo Que decía toda la pinche vida ¡Tatibé! No Bueno, nos hace falta Que despotas Si siempre es Tatibé ¡Cabrón! Tengo una propuesta ¿Quieres hacer algo De la lista de promesas? Pues no tengo de otra ¿Vos qué, Pepito? ¿Vas a cuidar a la vulnerable? Mira parodias No, no, no Ponte como estabas, güey ¿Por qué haces eso? ¿Parodias? Así ya no entras Sus voces también No, pero nuestros micrófonos Sí El problema no es nada más Tu micrófono Es porque cuando tú diriges Tu voz hacia nuestros micrófonos Se escucha Se escucha Por eso hay que hablar Hacia adelante Todos Todos parodias Por favor parodias ¡Ya te vas para adelante! No, está bien No, ahí Yo siento que está un poquito No, está a tu nivel Estoy bastante adelante De hecho, está más adelante que tú Ah, bueno ¿Qué pasó ahí, güey? ¡Perfecto! Pues vamos a elaborar un plan En el plan Hoy no hay de un cliente Y de repente llegué ¡Mentiste! Llegó el anciano ese Ahí vamos a quedarnos parodias ¿Dale? La siguiente popista de la lista Es ¡Ida al instituto! ¿Me puedo colar a su instituto? ¿Se puede? Bastante complicado Para ser el segundo jefe Va a ser todavía más difícil Teniendo en cuenta Que no habrá gente también Que habrá gente también Juente ¿Qué? Juente ¿Tienen unos juentes? No Creo que sí Bueno, no me dejes pa' mañana Lo que puedes hacer hoy Venga, vamos ¿Vas a ir al instituto? ¿Qué no? Oye, Seoyiro ¿Qué tienes? ¿Un problema de audición o algo así? Es que, güey Se me metió tanto semen en las orejas Ay, ya, güey Vámonos Vámonos Por el amor de Dios Vámonos de aquí Dejemos a su Fue todo un caos Es Seoyiro Es el semental de este juego ¿Semental? Aquí estamos No voy a poner otro caballo en el thumbnail El instituto Un pony Creo que se me va a salir el corazón ¿Por qué no tienen ojos los compañeros, güey? ¿Qué? Ay, no Que se ponga de autoritativa No puede entrar esta pendeja a la escuela No es estudiante Es capaz, güey ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, pues Ajá Eh Se tapó el baño de mi casa Y dije Ida hasta la escuela Como que una lista de promesas con la que hacías con tu madre Sí Bueno, no te apetece entrar Yo estoy adentro Ya Perdón Oh no, Futaba ha estado viendo Futaba ha estado viendo Cargames Forever Y si uso un Te luego ¿Qué es eso? Doce No Lo haremos juntos Eso lo haremos juntos Nos está viendo Futaba, güey Sí A nosotros Ay, parece como Ay, parece como si los dos fueran novios Espera Entonces dirá bien La mayoría de los alumnos ya se han ido Y los profesores están en una reunión Ah, y yo los acompañaré Me voy a insertar en esto Veo que traes leggings ¿No te dasodaste las piernas como tus demás compañeras? Cállate Puedo aprovechar mi posición Bacotto está bien peluda, güey Presidenta del consejo estudiantil Ah, no son leggings, perdón Es pelo bien peinadito Alasio, mi bello, ¿quieres? Ay, qué padre ¿Lo puedo tocar? Si lo deseas Te absorbe, güey Ah, mi mano Ay, Dios Hay una jungla aquí La mano peluda La mano que me dice la jungla Puedo aprovechar mi posición Como presidenta del consejo estudiantil Para evitar cualquier complicación Ahí está, güey Ay, eso es lo más ¿Lo más qué? Lo más Pendeja, sí Salve Con ustedes dos a mi lado Esto será tan fácil Como luchar contra sombras De poca monta Creo que no te entendí Ni madre Así que espero que eso sea bueno ¡Macotto! ¡Ah! En fin, vamos Te enseñaré al instituto Somos ladrones fantasmas ¿Esos cinturones de ella o son todas a las faldas? No sé No he visto más faldas Bueno, esta es la cafetería Que sirve en café Dado que tiene su... ¿Qué dices tú? Dado que tiene su camisa de gloria Es un líquido que te prende las neuronas ¿Hay comer? Eso me ha recordado aquella vez Cuando fui a la única A la que no le dieron pudín en la comida ¿Qué? ¡PUDÍ! Fue en el funeral de mi mamá Fueron minojetes Ay, otro día Me comí una fresa con catsup ¡Iu! No juzgues hasta que la pruebes Pinche vieja No me di cuenta Porque las dos cosas eran rojas Pero sí fue asqueroso La neta ¡Iu! ¡Ay, cabrón! Ah, sí La cafetería es un poco plana Sigamos ¡Chinga a tu madre, Makoto! Yo aquí trabajo A ver, esa minche niña culera Y esta es la biblioteca Aquí hay libros Le escupiré a su comida Le voy a poner caca en su comida De rata Ay, Amber Aquí tenemos el típico catálogo académico ¿Quién es Amber? Soy Juanita, hija de tu puta madre Nunca nos... Depende de nuestros nombres, estúpida Aquí tenemos el típico catálogo académico Libros de texto Ecciclopedias Guías de estudios La chava con la doble voz Es famosa, güey Como la chava de la doble voz De la biblioteca Pero también hay mangas Y novelas Por petición de algunos estudiantes Algo... Algo de cabellos rosas ¿Qué? ¿Quién? ¿Tiene el Madoka Magica? No, yo fui la que puse Los mangas aquí Ah, no mames Pinche parodias ¿Por qué haces una referencia tan... Ah, ya Ya veo Natsuki ¡Así es! ¡Premierdodograste! ¡Bien hecho! ¡Ese es una estampita! ¡Que habla exactamente! ¡Igual que la Macos! Sí, por eso me sacó de pedo Sí, a mí también ¿Por qué Makoto pondría el manga? Y dije Ah, no Su otro personaje también habla igual ¿Qué cantidad de divos? ¿Que no tienen online? ¿Te gusta leer? No tienen... Putanario ¿No tienen Kindle? En pivada podía bebodizar los títulos de todos los libros de la estantería de una sola pasada Pero cuando se lo dije a los otros en niños Todos pensaban que me lo estaba inventando Así que recité todos los títulos para demostrarlo Pero se rieron de mí Y me llamaron bicho raro ¿Soy dada, Pepito? Sí No, tienes talento Sí, tienes talento No, tienes talento No tienes talento No quiero tener Tadetos Y eso va a espantar a la gente Uf, el instituto es lo peor No, que a la puta madre ¿Qué hiciste, Makoto? Nada Pinche Makoto, güey, es una mierda Sigamos Solo quedan los salones Pero pensé algo mejor Creo que deberíamos dejarlo para otro día Volvemos a la entrada ¿Ya nos quieres correr, cabrana? No, te está codiendo Ay, lo siento, Futanari Tú no me puedes decir así, Makos Te voy a decir la moco si me sigues llamando así, güey Y yo voy a filtrar todo lo que le hayas sacado a la computadora de tu hermana, güey Tienes tu diario, güey, pinche inútil No hay nada que sentir Es mi culpa He sido yo la que se ha acordado de todas esas cosas, fías Pero debería haber cosas bonitas también por ahí, ¿no? Parece que pensar en el pasado es una bala con tu bebida Nostalgia Eh, nostalgia Eh, ay, cabrón, qué asco Negativa A mí me parece adorable Ah, en serio ¡Potéjeme, Pepito! Ay, sí, japoneses que no pueden tener una relación normal en su vida Yo diría para nada ¿Cómo? ¿Qué tipo de fetiche dado tienes, Pepito? Gracias, Futaba Gracias por apuntar Te ves más cabezona en esa foto Tú sí, güey O muy frentona Es para que me vea como una bebé y quieras potéjerme, güey Sí, güey, porque sabes súper frentona ¿Puedes medir el tamaño de la frente de una persona con el de ella? Futaba, si te soy sincera Es evidente lo mucho que has mejorado últimamente Nunca te habrías preocupado tanto por esto Apenas me conoces, eso no lo sabes Eso dijo ¿Es un vulnerable? Lo que quiero decir es que Preocuparse por algo es el primer paso para cambiarlo Venir al instituto es un gran avance, Futaba Lo estás haciendo genial ¿Verdad, Pepito? No ¿Eh? Hi Espere, ¿estás contenta conmigo a pesar de que me acabo de deprimir? Qué rara eres Siento que me estás... Estás entrenando para que me sienta depre Ahí no se ve tan cabezona Ni tan frentuda No, pero se ve bien pinche delgadita, güey Para que la quieras proteger Esto es como el dicho ese No, no lo leí, güey Jamás sabremos qué decía Puedo preparar limonada para los... No, güey Metafónicamente que no, güey Quita eso No, no lo voy a hacer Nadie sabrá lo que decía Cuando la vida te dan limones Pides más limones Nunca es suficiente Nunca te sacias Sería estupendo Me estás dando el avión, Pepito Dale una cachetada Es más, te la doy yo Toma ya Sí Sí, lo que sea Sí, claro Nivel 4 O sea, de que usar retención en los enemigos Al iniciar un combate Sí, pues Todo lo bueno Sí que harías muchos amigos Si decidieras venir al instituto, Futaba No, güey Me voltearían Yo leí sobre lo que le pasó a la shijo esa No, güey Pero esa fue Ann Sí, güey Es Ann Pero ahora sí, güey Pero pasó Sí, pero ya Tiempo pasado Todo el mundo olvidó de Kamoshida Amigos Ah, yo juego con el Kamoshida, güey Es bien cool Ah, cabrón En la cárcel Nada Es como ¿Qué dijiste? Sí Dijo nada Es mi support, güey Es bien vergas Estupendo He vuelto al instituto Eso significa que ya he cumplido la pomesa número 2 Y ahora voy a hacer de 2 Me falta hasta que aquí voy ¿Por qué en la calle? Se ponen con cli y se bajan los calzones No, no, Futaba, no No ¿No se puede aquí? Comé curry, güey Mala Ahí viene el curry Me piro, vampiro Me piro, vampiro Eso es lo que dice cuando Pinche chaviza Eso es lo que dice cuando caga a ella Me piro, vampiro Es cuando salió con sangre ¿Qué comió? ¿Para están esos días, güey? ¿Chipotle? Oye, muchísimas gracias por enseñarme hoy el insti Aunque fue, aunque fue más corto, ¿no? El Instagram Me siento feliz Pero qué cansancio No entiendo cómo hay gente que se hace estas mazmorras todos los días Menudos titanes Sus preguntas son las días ¡Pip! Le cuelga Le hablo otra vez Oye, Pepito, no seas grosero No había acabado, güey Faltaba la mejor parte Ya, ahora sí, ya cabe Algo me dice que subí desde el nivel antes y me quedo contigo, pero... ¡Saza, aquello! ¡Saza, aquello! Ese es el nivel de... ya me voy a dormir Creo que me quedaría sin mamá enseguida El mundo de Aldaviedo ¿Qué? No la mamá La primera o la segunda ¿Cuál quieren? ¡Ay, cabrón! ¡No, tomaremos con calma! ¡La uno! Ok Sí, esto me ayudaría Oye, ¿cómo mantienes la calma? ¿Es un atributo de clase o algo? ¡No, el mundo no es un videojuego! Sí, llame, Pepito Ajá Tienes que ser valemadriz Estoy hipogesando un montón gracias a ti, Pepito Dependo de ti, Pepito Seguiré yendo a mi propio ritmo hasta alcanzar la próxima meta A ver si saben que es para nadie cuidarse No puedo dejar que sigan tirando de mí Tengo que aprender Así hábitos por mi cuenta Bueno ¡Tatakai! 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 ¡Pelea! ¡Oh, no, no! ¡Pelea! Futaba me ha dicho que le colgaste cuando estaba haciendo el... ¡Tatakai! ¡Bien hecho, Pepito! ¡Es odiosa! Amo que alguien más lo sufra y no sea solo yo No te molestes en comprarme nada Esto es regalo suficiente Porque Sojiro es nuestro mejor personaje Entonces te desmadre Porque así es la vida, güey Ahí está el hierofante ¿Qué minuto es? Ok, 15 Sí, ahora le vamos a hablar Vamos a hablar de qué molestas butaba Soy Jiro ¿Por dónde empezar? Una vez Cuando tenía 7 años Soy Jiro parece preocupado por el tío de Futaba ¿Puedo meterme las narices en el problema que tienes? Sí, güey, ya lo has hecho Necesito angelicar la gentileza para salvar a diferentes... ¡Súben a la gentileza, cabrón! Ay, pero... Dice la trama que no, pero... No sé... Que no, pero... ¿Qué más tengo que hacer para...? Pues búscale la gentileza al alma de Pepito, cabrón Y dole, buscas la genkidama Esa es tan genki Ok, aquí no puedo hacer nada Genki, genki La gentileza, la genkidazo, tan gen Yes Ok, crossroads Como le dice la chaviza, es tan gen Básico ¡Vienes mucho por aquí! ¡Deja de venir por aquí! Tengo que mejorar mi gentileza, Lala Tú cállate, Oya ¡Haz cajó! ¿Has venido a trabajar? Eh, me gentileza Oye, hay un ticto que vi Y no lo entiendo ¿Me la puedes explicar? Gen Mira, tiene un chayote Es ambr... ¡Ah, fuck! ¡Ah, iu! Y tiene millones de vistas Y no entiendo cuál es el encanto ¿Era un chayote o un elote? Era un elote Es un chayote Y luego alguien intentó hacer el elote Estamos volviendo a como capítulo 20 De Personas 5 con el chayote Sí, porque es una adulta Y ella no entiende el mundo de la chaviza Y apenas se enteró de esto ¿Hace cuánto que fue cuando hicimos los chistes de Chayanne y el chayote? Ah, no manches, güey Hace un chingo No mames, no fue hace tanto Fue eso primero Y luego llegó lo de la mazorca Tal vez fue el año pasado, güey Sí, claro que sí ¡Vaya, me va! Llame ya Gracias por explicarme el chayote No lo entiendo Pero gracias Parece que la clientela lo está disfrutando A ver si te pega algo del ala, güey Gracias Puedes irte Hacete mil baros No te lo gastes en Yugi Comprando en Amazon No, no Ya, bueno, ya la hiciste, güey A ver si ya subes gentiles al máximo No mames No Farmeale No sé cómo Sigue buscando hasta que por fin subas Martes Espero que este calor no dure mucho Es asfixiante Y se pone entre los brazos Pero te quita si se cae al piso ¿Conoces esa lista que está tan de moda? ¿A ti también te interesa? ¿La película de Jack Nicholson? Sí, claro No, para nada ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿No te interesa? ¿Eres de los que siempre van a contracorriente? ¿A qué chiste? ¿Estás asumiendo tantas cosas de mí solo con una frase? ¿Sabes que también han incluido mi nombre? Ah, ya, la lista para chisgarnos Creo que es por haberme opuesto al grupo Sin darme cuenta me he convertido en todo un villano ¡Al enemigo público! ¡Berrótame, Pepito! Paró de decir otra cosa muy diferente Aún así he pensado que si me consideran un objetivo Podré averiguar cuáles son sus métodos Le he estado dando vueltas y no me parece mala idea Aunque no hay garantías de que estaré a salvo Si tan solo alguien me protegiera ¡Ay! ¡A huevo! Dijo sí Solo le dio el avión, güey No te hagas Pero le dijo que sí ¿No te encanta cómo así somos bien amigas? ¿No cómo a esos güeyes que se la pasan peleando? ¿No te parece que somos muy parecidas y que tal vez nuestro papá es el mismo? Están de sus perros otra vez ¿Crees que estemos en un juego de gemelas? No, yo creo que más bien tu papá o mi papá se metió cochino con tu mamá o mi mamá Y si no son nuestras mamás ¿Y son solo otras mujeres más? No, yo creo que sí Es que mi mamá es negra, güey ¿En Japón? Entonces, ¿qué procede? No sé, güey ¿De qué color es tu mamá? Verde Roja Ah, verde y roja Aborigen ¿Has visto? ¿Tinta y tan? ¡Uh! ¿Qué dijiste? Aborigen ¡Qué poca madre! ¡Me cancelen a ese cabrón! ¡Ah, ya volví! ¡Woo! ¿Dónde estaba? Estaba pisteando Mañana es la excursión, ¿no? Creo que no sabe qué es pistear Y agarras unas pepitas y las avientas Mañana es la excursión, ¿no? Es que siempre me emociona la noche antes Voy a ir yo también, el Marukis ¿Por qué? ¿Se van mañana, no? O sea, ¿ustedes o yo no sé? Ah, porque él no estaba en la situación de Kamoshida Y no tendría nada de información útil Sí, él no Él es buen, Pedro Se tardan seis o siete horas hasta Hawái Así que llegarán por la mañana Es que como en mi dialecto dice que hable como español No lo entiendo Ay, cuidado con el jet Laja En Hawái son diecinueve horas menos que en Japón ¿En serio? Ay, no mames, no sabía Ah, pero es que es mamada Es por el... Es por la pinche división esa de... Sí, pero están como nada más como cuatro Están a cinco horas, de hecho Lo que significa que llegarán las siete por la mañana de mañana Saldrán de noche Pero llegarán a las mañanas a las siete Que quizás les cueste adaptarse Una cosa es el jet lag Pero nuestra percepción del tiempo a veces se distorsiona ¿Vieron esa tangente? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Nunca han mirado un reloj Y les ha parecido que el segundero se paraba más de un segundo? ¿Qué? Y Pepe ¿Qué clase Doctor Who es esto? ¿Sabes cómo se llama el fenómeno que hace que el segundo... Segundero parece que deja de moverse? Sí, pinche clase bien aburrida de Maruki El cronógrafo No pendejo ese cronostasis Ya ven Cronostasis Lo dijo él, yo lo oí Cuando alguien cambia el punto al que mira 20 puntos para Grifindor Se genera un vacío temporal en su mente Para llenarlo el cerebro Crea un momento ficticio De ahí surge el fenómeno El cuerpo humano es increíble ¿Podemos crear tiempo con nuestras mentes? Puede hacerse pensar que el tiempo se ha detenido A ver, me la voy a parar Y voy a parar el tiempo, güey A ver qué pasa A ver si crea una paradoja Emilio, no mames, güey No te va a crecer más No, quiero que crezca Quiero que se pare ¡Saguardo! Ya te dije que no se va a parar nunca ¿Por qué? Porque tienes que ir al doctor, güey ¡No! Los doctores no existen Son los papás No, pero a mí Que se me ha acabado el tiempo ¡Bye! Bueno, te vas a Hawái, ¿no? No te preocupes Por la casa Yo, bueno, Futaba y yo Defenderemos el fuerte ¡Ok, bye! Piché en Borgana, güey Esto es pinche amargado No sé Borgana se ve más deprimida En este arco ahorita Sí, porque no sirve para nada Ay, no Ah, bueno, es clase de barco Sí ¡Oh, sí! Mañana a esta hora Estaremos en Hawái ¡Me muero de ganas! ¡Me muero! Será divertido Será aburrido divertido Será divertido Será divertido Sí, irá divertido Acuérdate la hora de ver Vamos a surfear ¡Qué emoción! ¿Dios, ya sabes que no vas hasta mañana por la noche, verdad? ¿Un momento, en serio? Basta de charla Deberías concentrarte en clase Pinche matada ¡Chino a tu madre, Makoto! Déjame pasar Si tú estás en tu celular ¿Eso qué dice de ti, pendeja? Imposible Después de lo que me acabo de enterar Ya no hay nada que me motive El pene va en la vagina ¿Lo sabían? Nada fuera de lo normal, güey ¿Saben que sale algo blanco? Bueno, hora de investigar sitios turísticos de Hawái ¿Alguna vez te has masturbado, güey? Eso explicaría mucho ¿Qué rápido se te ha pasado el disgusto? Ah, sí, hay sitios famosos en Los Ángeles Hodywood También tiene una escena artística muy animada Creo que este viaje será muy estimulante Espero que no pase nada malo Y que no pueda ir al final Eso no le llega ni a la altura del zapato A las playas de Hawái También tenemos playas allá También hay muchas playas fabulosas Sí, sí, ahí está Está cerca del océano Dios mío, Ryuji ¿Tú sabes dónde está Los Ángeles? Es la capital de Estados Unidos Es México, Estados Unidos Así que debe estar en el centro, ¿no? Ay, Hawái, ¿dónde está, güey? No sé, debe estar en alguna parte del océano No mames, Ryuji El sistema te falló, güey Vas a seguir como... Guau Sí, bebito Qué bueno que quitaste el teléfono No mames, pinche Ryuji Está bien pendejo ¿Es una isla? ¿Está en el océano? ¿De agua? Tienes que asegurarme de tener una persona estrella No sé por qué Ahí tienes a Fuki ¿Sí? Sí, cierto Fuki Fuki, 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 Fuki ¿Quién es estrella? Fuki, Fuki ¿Le está? No me acuerdo Fuki, 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 Fuki No Ah, es el tema de Yu-Gi-Oh, güey Yo dije ¿Por qué vergas parás haciendo beatboxing? Yo dije Ya, ya cuando dijiste Fuki Yo dije Ah, ya Ok, que compre libros en Shibuya Para el viaje Sí Está bien padre dormirse en el avión A ver si vamos al avión Ah, thank you Ah, sí, gané Ah, mira, ganaste Gané Un chaval se me adelantó, güey Y ya perdí Si así fuera de fácil ganar la lotería Ya valió madres No voy a tener con qué comprar de comida a mi hijo Porque un pinche estudiante, güey Le vale madres Espera, espera, voy a volver ¿Apuestas para comprar comida a tu hijo? Sí Mira el área para fumadores Yo, qué asco, güey Eso es neta, eh Así es en Japón Qué asco Qué olor Los tienen en una caja cerrada Qué bueno Sí, así es en Japón Deberían poner tomates podridos al lado Para que se los avientes Ahí está este Hachi Bueno, buchico ¿Cómo? ¡Uy! Córreo Así cállate Digo, cállate Morgana A la tienda Hola, los libros ¿Cuál quieres? Encuentro Santas Vales Acuario de un día Avistadotes Tanques Santores de Tokio Cielo Nocturno ¿Qué títulos son estos, güey? No sé Pero estás bien dichi Por comprar tanto libro Es como cuando me preguntan En mis jugadores ¿Cómo se llama el libro, señor Diem? Cielo Nocturno Tengo que trabajar en el Seven ¿Cómo se llama? ¿Rebeca? Juan ¿Quién? Lady Rebeca Por cierto, es un libro que sí existe, Rebeca Y es muy bueno ¿Qué haces? Al Seven Vamos a transearnos Ah, mira, frituras de Diglett Creo que tengo suficiente encanto Sí, acepto todo Te eres tan encantador Vamos a ver Ojalá que no tenga nada que decir, nada Probablemente no ¿Qué está pasando? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces? No, 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 no Es imperdonable Por eso quería hacer un español esto Para que si acaso Podamos hacer el chiste La gente supiera que están diciendo Te imaginas finche fotaba sin subtítulos ¿Dijiste nine? ¿Dijiste nine? Pero dije No toques Hasta la mitad No estoy viendo el texto Estoy viendo su cara ¿Qué? Ya Déjase Bueno es más obvio Estúpido Déjala Esta gente es Se nos acabó el gas Muy temprano en la mañana Se está retirando lentamente Fíjate que sí ¿Qué fue eso Pepito? Perdón para los que te haga para allá Pero tiene esa tendencia Lo sé No me di cuenta Nos volteas a ver Buen trabajo Perdón Buen trabajo Perdón Pepito Mi garganta Parece que has aprendido A ser más considerado Fanduver Pues que quieres Todavía soy Fanduver Todavía Dime gentileza Por favor Gentileza No es encanto Cállate Morgana Eso No podemos permitir Que ese chico Agatha ¿Qué pedo Morgana? ¿Qué traes? Es que estaba viendo Sabrina Se me pegó la voz Ah ya veo El gato Ese tipo de persona Vamos a castigar a la gente ¿Era Gerardo Rillero? No 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 ¿Dónde fue doblada entonces Sabrina? ¿Aquí? Pero hay más de una persona Para ser un gato Hay más de una persona Con voz grave Ahorita te digo Quién fue wey Es más tú Búscalo para 10 De hecho podrías Digo como de efecto Mandela Así de que era Gerardo Rillero La voz No porque su voz es grave Pero no Vamos a darle a cobrar wey Llévate el dinero de la caja Me cambiaré En la casa Anoche Y con el nuevo mensaje Les damos Gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente capítulo De Persona 5 Royale Bye bye No olviden darnos like ¡Suscríbete al canal! Gracias.